Doña Margarita tiene tan solo cuatro meses de estar privada de libertad en el centro penal El Buen Pastor. No tener a sus seis hijos cerca y haber recibido la condena de un año, la han hecho valorar cada minuto. Hoy en el Día Internacional de la Mujer compartió con sus compañeras, mientras esperaban por una mamografía. Es una gran bendición para mí y para muchas personas que fuimos escogidas para hacernos este examen. Y principalmente hoy, el Día de la Mujer, que es motivante para una privada de libertad saber que ha sido escogido. A veces para uno lo llena de que siempre hay personas que piensan en aquellas personas. La iniciativa que se pretende trasladar a otros centros privados será desarrollada por las próximas dos semanas para tratar a unas 245 privadas y 48 policías. Estamos haciendo estos primeros pasos, pero la intención es que se pueda ampliar y podamos contar con el apoyo de los servicios de acción social en muchas otras áreas y que este sea, confiamos, el inicio de una muy buena relación de cooperación y apoyo. Los exámenes serán practicados a mujeres mayores de 40 años y a menores de 40 con antecedentes familiares. ¡Gracias!